Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores Hoy desde el Carnaval de la Bañeza, en la provincia de León Acompáñadme en esta aventura, vamos para allá amigos Acompáñadme en esta aventura, vamos para allá Acompáñadme en esta aventura, vamos para allá Acompáñadme en esta aventura Acompáñadme en esta aventura, vamos para allá 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 Acompáñadme en esta aventura Acompáñadme en esta aventura ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El cierro de las aldunas ¡El cierro, el cierro! ¡Gracias! 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 Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. ¡Gracias por acompañarme! ¡Nos vemos en los próximos vídeos! ¡Hasta pronto, amigos! ¡Gracias! 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 porque estaba trabajando un poco cerrado